La guerra de Malvinas fue un conflicto bélico que marcó la historia de nuestro país, afectando principalmente a quienes estuvieron allá y a sus familias. En 2017 entrevistamos a los veteranos de la ciudad de Marcos Juárez y hoy queremos completar esta historia, contemporánea y regional, escuchando las voces de sus familiares. Para mí lo que hicieron ellos es como que un orgullo, la verdad para nosotros es un orgullo. Con él hablamos muy poco eso, es como que no da la ocasión de contarlo y yo siento que él no siente contarlo. A lo mejor es porque tiene algún choque muy grande. Si nos enteramos, algunas veces nos ha contado algo, obviamente, o nos hemos entrado por afuera, pero del tema, digamos, bien, bien, no se habla mucho. Es un tema delicado y que con mucho respeto y nosotros respetamos el silencio que él tiene hacia el tema. En casa, como dijo él, no se habla mucho del tema. Si es que él no lo cuente, no le buscamos la conversación. Pero sí, él con amigos o conocidos tal vez lo habla más porque, bueno, la gente quiere saber y suele hacer preguntas. En nuestro caso, es un tema muy delicado y lo tratamos con mucho respeto. Soy Jessica Belén, hija de Gardo Bertelo. Soy Nicolás Bertelo, hijo de veterano de Gardo Bertelo. Saber que tu viejo fue a una guerra es como chocante. Y enterarte después de uno que se entera de la escuela, que te vas informando de lo que pasó en la guerra, por qué se formó, y eso es como que no caes, digamos. Desde el secundario, ahí como que caes de que mi papá participó en la guerra, estuvo en combate, luchando por la patria, por su vida, por todo lo que pasó. Y ahí es como que, ahí sentí esa admiración y ese orgullo que uno tiene siendo hijo de combatiente. En la escuela era como una fiesta. Varias veces ha ido, lo han llamado a la escuela a dar charla a mi papá y al otro veterano. Y bueno, ahí yo era chico y me acuerdo que verlo a mi viejo ahí al frente de todos los alumnos, porque nos ponían todos en el playón y a verlo hablar. Y ahí más o menos uno se informaba porque ahí contaban un poco, pero si no, viste, era como que no se habla mucho del tema. Los amigos, lo primero que te preguntan, preguntas, qué sé yo, cuando se enteran que tu viejo fue a las Malvinas, si tiró algún tiro, si vio caer algún compañero, son las preguntas típicas, viste, que te hacen tus amigos. Pero sí, qué sé yo, contarle a tus amigos que tu viejo es combatiente, es como que da un poco de orgullo, qué sé yo, va en cada uno. ¿En tu caso? Sí, saben, pero también no hacen muchas preguntas. Pero también mis amigas están muy orgullosas. Todos los 2 de abril, como siempre, se participa de los actos, acompañándolo a él. Y bueno, la sociedad siempre responde bien a esa fecha. Tanto la municipalidad como los bomberos siempre están homenajeando. Y bueno, siempre esos actos son muy emotivos. Siempre apoyando y al lado de él. Los otros hablan muy poco de hecho, como muy observados. Fue un orgullo que era el participado aunque al principio estaba dolido porque no se sabía el orgullo viene a partir de que yo lo tengo a él para mí hoy es un orgullo de que era el participado en aquel momento no soy franco decirlo no era parte de que haya estado ahí en la guerra y la comunicación era escasa también que había que hablar con un policía había que hablar para que te dieran las comunicaciones no estaban fácil las comunicaciones en ese momento momentos duros ha sido de angustia tal vez para los padres 30 días por lo menos fueron duros yo no me acuerdo más bien pero 30 días o más fueron duros ellos la guerra la han vivido más los padres que los hijos porque ellos no ya pasó fue algo que pasó si ellos están al tanto de algo es porque uno a veces o cuenta o alguna reunión que uno cuenta por eso se van pero ellos no la vivieron para nada la guerra sino la que la vivieron fueron los padres ellos son los que han estado al tanto de todo de sufrimientos y y de hijos que no han vuelto y otros heridos y que no sabían dónde estaban esa espera de no saber dónde está eso no, no fue fue bravo fue bravo para mí fue malísimo bravo y yo llegaba a la noche y bueno mi señora nos abrazábamos y llorábamos los dos porque no sabíamos lo que podía haber llegado a pasar así que nos llegó una carta de él que bueno sabíamos que estaba vivo pero si no no sabíamos nada ni dónde estaba nada nada de nada de nada teníamos tratos con los otros descombatientes con los otros padres y sí todos sentíamos lo mismo no sabíamos si iba a volver o no no fue fácil no fue fácil después sí después fue fácil porque ya lo teníamos pero no no fue duro no quisiera nadie desearle recuerdo que estábamos todos afuera y había ido una sobrina a esperarlo al colegio ¿te acuerdas? porque no venían todos juntos los largaron sí una hora uno al otro día otro uno llegaba a las dos de la noche el otro llegaba a las dos de la tarde al otro día llegaba otro no es que vino un contingente y acá están no ¿y cómo fue ver a su hijo? igual fue hermoso fue algo hermoso eso porque ver lo que venía ahí y no sabía si iba a venir alguna vez sabíamos que él estaba pero no 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 fue hermoso es algo muy fuerte y solo uno siendo hijo de un excombatiente siente eso y sabe esa sensación que te da y tenerlo tenerlo vivo y nosotros lo admiramos y para nosotros es un héroe a veces te da gana de preguntarle cómo hizo para porque muy pocos que ellos son los que llegaron obviamente son afortunados pero lo primero que se te viene en decirle cómo hizo digamos para sobrevivir allá porque ellos pasaron mucha decaer hambre y bueno una guerra que no no fue justa la la forma y la manera de recuperar las islas tal vez podría haber sido otro el método y no ese porque todos eran jóvenes de 18 o 19 no 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 es justo muchas veces que se yo por circunstancias así viste de discusiones que tiene uno él mismo decía yo a tu edad estaba en las islas y y ahí es como que entras a a reflexionar y decir tienes razón uno es como que acá está en la gloria digamos yo a 18 años me pongo a pensar lo que él vivió y bueno después de esas discusiones que me decía él yo a tu edad estaba en las islas y me tenía que digamos sobrevivir digamos es es chocante yo como madre no quisiera que esto se vuelva a repetir no siendo madre sé lo que lo que es tener un hijo y y más en esa situación por la que pasaron que no estaban preparados y ni si estuvieran preparados tampoco no no estoy a favor de la guerra un amigo le pasa por y va por whatsapp como digamos sacada de un celular la foto de la revista que se ve que están subiendo en la isla tipo como una montaña así de piedras y bueno son creo que cuatro combatientes que van en fila caminando con las armas con todo el equipamiento y bueno le dijeron que uno de esos era él esta foto yo por ejemplo no me acuerdo pero ellos te la hacen recordar porque te recordás que cuando lo bajábamos del helicóptero fuimos caminando que lo dieron entonces vos empezás a estar acá claro así que el último que va en la en la fila digamos es él y bueno él quiere proyectar hacer un cuadro grande digamos esa es la única después bueno hizo un cuadro grande que lo tiene en la casa de una escuela que hay ahí en la isla esa imagen es muy allegada porque hizo un cuadro grande de ahí y él tiene fotos de esa escuela de la isla para muchos veteranos volver a las islas año después y con otra mirada constituyó un acto fundamental para resignificar su experiencia y la de sus familiares sobre la guerra tenemos un viaje a futuro pendiente que es volver a las islas y acompañarlo y bueno yo creo que ahí él como a lo mejor sí como a lo mejor no va a poder contar todo y porque va a revivir emociones y heridas que todavía no cerraron él cree que va a ser un cierre es como una materia pendiente que tiene en su vida yo creo que que va a revivir todo ese pasado que que tiene cerrado esa herida abierta que no la no creo que se pueda cerrar es yo creo que han pasado por mucho dolor y y eso no se olvida nunca sí le va a ayudar pero no no le va a ayudar a lo mejor a cerrar algo de la etapa pero pero eso siempre va a estar en ellos yo creo que bueno con respecto al viaje me gustaría hacerlo sí la verdad me gustaría ir con él y yo creo que él se va a soltar mucho ahí me encantaría ver los lugares que él anduvo anédotas porque debe haber millones anédotas ahí guardadas y las que debe tener él por dentro que que bueno no la suelta por algo de él pero este viaje me encantaría hacerlo así para eso para saber bien y yo también para caer bien como fue digamos estar ahí y él es es una persona hasta hoy en día sigue luchando mirando hacia el futuro muy decidido y con nosotros es muy compañero tenemos una buena relación jugamos al tenis juntos somos muy compañeros y bueno yo tengo un hijo Bautista es abuelo y es un abuelo presente también es muy compañero sí y nosotros trabajamos juntos con el tema de las máquinas y eso bueno él me metió de chiquito ya en ese rubro y hoy en día hago ese rubro pero en eso sí en el trabajo y con él digamos siempre somos muy compañeros digamos tenemos muchas ideas y buscamos de hacer actividades juntos por ejemplo con las motos sabemos ir a la sierra y eso y nos gusta creyó la aventura ir de pesca juntos en eso en eso es muy muy divertido bueno ser hija de descombatiente de Malvinas es un sentimiento y muy grande que uno tiene una admiración y el hecho de pensar en esa guerra en que mi papá fue parte de combate con tan solo 18 años luchando por la patria por su vida por todo lo que pasó siento una admiración muy grande y siempre estoy orgullosa de él cuando te preguntan si tu viejo es un excombatiente lo decís con orgullo agradecemos a los veteranos y sus familias por la posibilidad de concretar este trabajo de nuestra parte reafirmamos el compromiso de mantener vivo el recuerdo y dejar para la posteridad un material imprescriptible para las generaciones venideras ¡Gracias!